¡Hola, hola, hola! Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos... Maxi Brown Y Yane Guzmán. Una nueva temporada, un nuevo capítulo, un nuevo tema. Esta semana vamos a hablar de... Vamos a hablar sobre Neuralink y su chip nuevo. ¿Neura qué? ¿Neura qué? Neuralink. Ah, la empresa de Musk que viene experimentando con el cuerpo, los chips, la mente, ¿todo eso? Exactamente. A ver. Y la inteligencia artificial. ¿Qué se trae este buen hombre? La veo dubitativa. Veremos, veremos cómo se vienen las cosas. ¿Cuál es la noticia? Resulta que ya comenzaron con el primer experimento o prueba de implantar en el cerebro de una persona, un humano, un chip. Si yo me implanto un chip de este buen hombre, que no lo haría. Mire, no le compro ni un auto usado a Elon Musk. Pero supongamos que le tuviese algo de confianza y me implanto el chip. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo que busca este chip o lo que está como objetivo es aumentar mucho más y ayudar y complementar las capacidades humanas. Potenciarnos. Ser superhumanos. Pero, ¿tiene folleto de venta? ¿Algo dice? Quiero aprender un nuevo idioma. Eso, yo siempre, yo sueño con eso. Yo digo, quiero poner un chip y hablar alemán de corrido. ¿Lo puedo hacer? Exactamente. Es completamente potenciar las capacidades. ¿En esta versión o esto más adelante, un upgrade? Veremos. Está en prueba. Es el primer humano. Todo, no sé si recuerdan, todas las presentaciones de Musk apenas se le falla. Probaban el auto, indestructible, ¡pum! Se rompía el vidrio. No quisiera que eso pase sobre el cuerpo de la pobre persona que está experimentando con el chip neuronal. Che, parece cada vez más un androide Musk en eso que muestran ahí. Brilla por todos lados. Exactamente. Él es una estrella ya. Está formateado para representar lo que vende. Bien. Eh... Ah, no sé. ¿Qué otra cosa dice en la comunicación del chip? Me preocupa. Bueno, lo que decía era que intentaba curar o intentaba complementar también algunas enfermedades neurológicas que podían tener las personas. Es decir, como que buscar una cura o una ayuda a esas enfermedades que cuestan mucho por ahí, el tratamiento y demás, a través de este chip. Sí, para esos casos en los que sabemos que va a haber una mejoría en su calidad de vida, indudablemente decimos, ok. Ok. Pero en otros, no sé, hasta que da un poco de miedito. De hecho, hace unos días, Musk escribió en su propia red social, xxsweeter, la que cuesta pronunciar y cuesta explicar de qué tratamos, porque ya no tiene más ni siquiera el pajarito. Escribió algo así que traducido sería como, el primer humano recibió ayer un implante Neuralink y se está recuperando bien. ¿El informe? ¿Noticiones? Ese es todo el informe. Exactamente. No más detalles, no más desarrollo, lo justo y necesario para que todos estén al tanto. Bueno. Sí. Si hay algo que sigue logrando este buen hombre es que hablemos de él, que repitamos aquello que pueden llegar a decir o a saber. La pregunta es, ¿qué riesgo existe para quien le implantan el chip de nuestro estimado Elon en el cerebro? Y bueno, lo que pretenden sí era construir canales de comunicación directa entre el hombre y la computadora, pero los riesgos que presenta es que la computadora tome el control y el hombre sea solo el objeto. Es decir, que la computadora se lleve a cabo todo y necesita por eso tanta experimentación y tanto procedimiento para llevarlo a cabo, porque pueden pasar, como hemos visto en varias películas de ciencia ficción, donde la computadora invada, toma el control y nos deja de lado. Esto ya lo vi en algún lado. Esto ya lo vi en algún lado. Podemos nombrar un montón de películas de Terminator para acá o de antes también. Miedo. Miedo. Mucho miedo. Demasiado. Y para todo lo que se viene también. O sea, recién estamos empezando el proceso, es el primero. Veremos qué sucede en un par de meses, en un par de años. Y llevó mucho tiempo para llegar a este momento donde ya se implantó. Fueron muchos procesos de investigación, de control, de estudios, de aprobación. Pero bueno, primero en algunos animales como los monos. De pensarlo ya, habrá visto medio un ataque de tos. Un montón. Creo que es otro tema para marcarlo e ir siguiéndolo. No creemos que sea ya, pero miedo. Próximamente estaremos viendo a los resultados. Nosotros sí te tenemos miedo. ¿Nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana. Lo vemos ahí a Elon presentando y vendiendo. Una de tantas presentaciones. Una de tantas. Proyectos, inversiones, empresas. Mira, mis anteojos son color perla. Será hasta la próxima semana. Somos On Demand y estamos On Demand. Estamos en el Multimedio Unlar. Somos. Maxi Brown. Y Yane Guzmán. ¡Gracias!